Le vamos a pedir que se acerque a dirigirnos la palabra el compañero dirigente político de la clase obrera, dirigente nacional del Partido Obrero, candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el compañero Néstor Pitrola. ¡Gracias! Compañeros, buenas noches a todos, a los compañeros del PTS, a los compañeros del Partido Obrero, a los luchadores, a los simpatizantes del Frente Izquierda, a todos. Tito ha estado muy bien, pero aparte nos extendió el plazo hasta el 14 de septiembre, eso ya estuvo no bien, estuvo buenísimo. Realmente necesitamos una fuerte campaña y creo, bueno, quiero emplear estos breves minutos en algunas reflexiones sobre los fundamentos para la lucha política que tenemos planteados para ganar a cada compañero de la fábrica, del barrio, del colegio, de la facultad. Ahora, vamos a dar en esta provincia de Buenos Aires, que es el corazón de la clase obrera argentina, la batalla de las batallas. No sólo porque el 40% del electorado del país, y acá nos jugamos fuerte para que el Frente de Izquierda vaya a octubre, nos jugamos acá porque siendo el corazón de la clase obrera, como Frente de Izquierda, como Frente Obrero y Socialista, acá tiene la madre de la batalla porque estamos pensando en el poder de los trabajadores. Y esta es la provincia de grandes luchas de la clase obrera y del clasismo, de las plantas gráficas que en Matanza, en Avellaneda, en la zona norte, en toda la provincia de Buenos Aires, están quebrando los topes salariales. De las grandes luchas metalúrgicas, hace unos días la fábrica Meca dio vuelta al plenario de delegados de la seccional de Morón de la Unión Obrera Metalúrgica contra la burocracia para apoyar su lucha, y no hay ya seccional de la Unión Obrera Metalúrgica de la provincia que no tenga delegados y cuerpos de delegados clasistas. Esta es la provincia de la gran huelga de los judiciales que cambió la política histórica de la burocracia centroizquierdista de la CTA, con grandes luchas. Esta es la provincia del clasismo del neumático, esta es la provincia del clasismo de los jaboneros, esta es la provincia del clasismo de los plásticos, esta es la provincia donde se están formando núcleos revolucionarios en toda la fábrica de la esmata, esta es la provincia de las grandes luchas de los compañeros de la alimentación que hace apenas una semana o 10 días han hecho un valiente paro con su cuerpo delegado contra los topes salariales de DAE. Esta es la provincia, compañeros, esta es la provincia de María Lujarraíra. Compañeros, en Avellaneda arrancó el heroico piquete del 20 de octubre que cambió en cierto modo el mapa de la clase obrera argentina por un motivo enorme que tenemos que explotarlo hasta el final en la campaña electoral, hemos puesto con la lucha de los tercerizados en la agenda nacional la cuestión de la tercerización laboral y 3.500 familias ferroviarias ya han entrado a planta permanente como resultado de esa lucha que hemos dado. Y hemos formado en estos días una lista entre las corrientes que formamos este Frente de Izquierda para disputar el cuerpo delegado del ferrocarril Roca y sacárselo a los socios de Pedraza y conquistarlo para los trabajadores. Entonces compañeros, la primera reflexión es que es muy importante cuando se lucha en una fábrica, se lucha contra el patrón. A veces superamos a la burocracia para luchar contra el patrón. A veces nos coordinamos y llegamos a luchar a escala de un gremio entre distintas fábricas, explotamos una situación. Pero hoy tenemos una herramienta política para luchar contra la clase capitalista como conjunto para elevar esas luchas de los cuerpos delegados de la juventud clasista que surge en el movimiento obrero del país para elevarla a una lucha de conjunto contra el capital, contra su Estado, contra sus partidos políticos, contra sus instituciones de represión. Entonces compañeros, el Frente de Izquierda es una gran herramienta política de cara a las grandes tareas de la clase obrera entre la que está la expulsión de la burocracia sindical, pero nos damos una lucha más profunda, que es una lucha política y de poder y ese es el primer gran contenido del Frente de Izquierda y los trabajadores. En los barrios, compañeros, en los barrios se libran también grandes diputas políticas, el movimiento piquetero que cumplió un papel extraordinario en la preparación y el del argentinazo, con toda su batalla en toda la etapa y hasta el día de hoy, ha dado la primera oportunidad histórica para que la izquierda revolucionaria dispute en los barrios del Gran Buenos Aires, como en distintos lugares del país, le dispute a las manzaneras, le dispute a los punteros del PJ, le dispute a los punteros del sistema y ahí tenemos otro gran terreno conquistado para esta gran batalla política. Fíjense, el sábado constituimos en el barrio Las Flores de Vicente López un comité de apoyo al Frente de Izquierda, con delegados y activistas de una villa que necesita 2.000 viviendas para ser urbanizadas y que en los 24 años de japonés García y en los 8 años de gioli y de kirchnerismo, no se ha urbanizado. Ahora, esa lucha se ha dado al tiempo de que hemos participado también en Vicente López de la lucha contra el vial costero. Ahí los vecinos de otras capas sociales, de los trabajadores, de los explotados, de clases medias, salieron a luchar contra la especulación inmobiliaria, salieron a batallar por una batalla que el Frente de Izquierda le da un programa común de salida contra el capital inmobiliario, por los planes de vivienda, por inventariar en la provincia de Buenos Aires las tierras ociosas y con esta idea de unidad de los más explotados y de todos los trabajadores formulamos un programa anticapitalista que dé solución a uno de los grandes problemas de la provincia de Buenos Aires que es la vivienda. Compañeros, es muy claro que el cristinismo no ha resuelto la crisis del peronismo, es apenas una expresión de esa crisis. La centralización por arriba se expresa en una digregación total por abajo, pero tenemos que ir a la batalla cuando ellos nos disputan el voto por izquierda, cuando dicen que están contra las corporaciones y nosotros tenemos que marcar que en la provincia de Santa Cruz han reprimido, uno por uno han atacado a los mineros que salieron a luchar, a los petroleros, a la construcción, a los docentes, ¿por qué? Porque el gobierno de Peralta y Cristina Kirchner defiende la corporación de las mineras, las corporaciones petroleras y la patria contratista de la construcción. Nos dicen que están contra los medios hegemónicos y ¿cómo se puede luchar contra los medios hegemónicos si desde la ley de medios ellos lo único que han hecho es tener nuevos monopolios de prensa para dominar la conciencia política de los trabajadores? Hablan contra el FMI y están preparando el pago al Fondo Monetario Internacional. De manera, compañero, que vamos a disputar esa presentación anticapitalista que se quiere dar el kirchnerismo con un frente anticapitalista que se para de frente a la crisis mundial, que comprende que está golpeando en la Argentina con la inflación, con la fuga de capitales, con la desinversión energética que hoy tiene sin luz a la gente de Moreno, a la gente de Merlo, a la gente de zonas enteras de la Provincia de Buenos Aires. Porque somos un frente anticapitalista, podemos llevar adelante las reivindicaciones más elementales de los trabajadores. Hoy, compañeros, quiero convocarlos por fin a que constituyamos más y más comités de base de apoyo al frente de izquierda. Llevo recorrido 20 distritos. Tenemos que llegar a 70 o 80 distritos entre todos, entre todos los candidatos del frente. Tenemos que multiplicar los comités de bases que ya estamos formando en universidades, en fábricas, en colegios y en los barrios. Pero, compañeros, si tuvimos una conquista en Neuquén, si tuvimos una gran campaña en la capital federal, como lo dijo Miriam Bregman, del frente de izquierda y de Marcelo Ramal, si estamos diputando en Córdoba, en la Provincia de Buenos Aires, tenemos la apuesta de las apuestas para que la izquierda revolucionaria argentina entre al Parlamento a través de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, compañeros, hasta la victoria, mirando octubre, derrotarlos en agosto. Gracias, compañeros.